¡Suscríbete al canal! Desgraciado No estás muerto, ¿verdad? Ya, no sé dónde está, adentro del propio reino Debe estar... Mátalo, mátalo, mátalo Arrecha con esta gente Mira, por aquí se entra la mina, qué fino Está organizado y todo Para mí hacen mi propio túnel Eso Vale, vale Te hace mal pensar, chico Pase cosas solitas Coño, toma agua Ya, déjala Marisco, casi me quemo otra vez Casi te quemo o te queman No, me quemo porque caí un hueco Uuuu, pancachini Descarado Te roban ahí en tus narices No, mátalo Coño, pero qué pasó, chamo Tenía carbón en mis manos y se volvieron dos palos Eh... A que lo tumbo voy Quiero tumbarlo No quiero hacer ratas Pero ahora son dos, son dos Puedes ir contra mí Pero si son de tu equipo, marisco ¿Por qué dicen eso? No, el coñito de todavía se va a estar cagando en mi Marisco, mamagüe, nos vamos a morir los dos No, si se sigue haciendo esa huevona Me cagué, yo dije verga, dejó de hablar Se me salió internet Chau, qué dolor Ay, lo va a ver, se coño ¿Qué pasó? Ay, marico, lo mataste Carlos Qué maricones Qué maricones Qué maricones Marico, te veo sin skin Sí Yo te veo con el skin a ti Yo te veo con el skin de Stevie ¿De Tivisae? O sea, de Steam Yo de Tivisae Ah, de Tivisae, marico Lo veo a todo el mundo, ahora sí Apura, 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 apura A picar Ahora sí, estoy jugando como DS Es decir, lag Gracias a Dios No, de pal Ya, ya tengo madera, déjame hacer la mesa Me abandonó Mamanduy loco Eh, que mamanduy loco Quítate para agarrarte hierro, marico Están buggeados aquí, me imagino Están como que buggeados Coño, pero ahora me buggearon a mí también Tomas el huevo, quítense pues Nooo Están todos al lado mío, así como pegados Están todos al lado mío, así como pegados Quiero ver, a los revolutions Este es famoso No como que robo Parico diamante otra vez Cuánto quieres pote Que te lo roban La tarjeta mardito Que te lo roban, Bobby Quiero poner a nadie aquí No puedo ¡Lito mío! ¡Eso es lo mío! ¡Qué bola! ¡Mía preciosa! Hay que hacerse con uno de diamante Bueno, una pala ¿Y la pala pega duro? Bueno, no sé, si lo meten directo a la cabeza Pásamelo, falta un minuto No, no tengo ni con una armadura No joder chicos, no seas tan vagabundo Yo por lo menos tengo para hacerme un... ¿Cómo se llama? Tengo un pantalón y una pechera y una hecha de diamantes Bueno, se jodieron todos, voy a tener que irme ¿A dónde? Para allá, para arriba Para arriba, ¿a dónde? Y si me quedo aquí abajo y cuando la gente se está echando coñazos algo Puede ser Cuando no quede nadie del equipo amarillo Que ahorita no va a quedar nadie, tú vas a ver Carlos, ¿dónde estás? Aquí, detrás de la pared Marico, otro diamante ¡Hola! Marico, la espada, ven y cubrime Voy Falta uno más Uno más y salimos para afuera o qué? No, vamos a salir para adentro Ripps Y salimos para afuera Marico viene, vine ¡Cava, Cava! Cava, Cava! Cava para allá ¿A dónde? jetztan arriba a nosotros Cabo primero, Cabo segundo, Cabo tercero Cabo cuarto Necesito comida marico, necesito comida Dame comida, dame comida Anda, anda, melón, melón Eso no, que tiene mi espada Ah, jejeje Que le voy a dar la tecla que no es No, 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 chico ¿Sabes cuánto da mi espada? Mi espada da 6 marico Marico, deberíamos buscar a los otros que faltan Quedan 3 Marico, matamos a ellos 3 y ganamos Vámonos Carlos, mira donde estoy No sé, debe estar arriba del techo En el árbol Qué cagado Marico, pasa aquí Los que quedan deben estar full diamantes Los exiticos, la verdad Que los estoy buscando, pero no los veo Marico, vamos, ahí está el cabrón No me van a hacer tan... este... Espérame, espérame, no te vayas ahí sola Ah, por dónde vamos, por aquí Es allá Al ataque, no jodas Ya, que me quedé sin comida Joder, pero la cagas, marico Marico, te voy a intentar Mira, se están dando entre sí Matalo, matalo, matalo Marico Qué malo Qué malo Más malo que caen las drogas Vente para atrás, Carlos Vente para atrás Marico, tengo un corazón, Carlos Tengo un corazón Matalo, matalo Comida, comida Voy comiendo, voy comiendo Que yo voy para acá con mi madre ¿O se cayó? No, no, sigue ahí, sigue ahí Uy, no le doy, no le doy Dale ese coño a su madre Qué marisco, weón ¿Será que tiene un truco o qué? Listo, listo Tengo espada de diamante ahora Más cachicle Ay, las botas No tenía botas Marico, no se me recuperó la vida Mira, mira lo que tengo acá Tengo bote de lava Toma, toma, toma Toma una pechera Toma unas cuantas espadas Si quieres, te la zampas Este... No, no lo tengo para ti Ufff, uy marico, le está dando No está dando Ese coño a su madre Dale Uuuuuh Ya, no me jodas No me jodas No me jodas, mamá Nooo En verdad yo no hice nada Pero bueno No hiciste nada Pero yo matí dos Ufff Ufff Que bonito se siente el ganache No me jodas 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 No me jodas